Y buenos días amigos, nos encontramos en un nuevo destino, una nueva ciudad, bienvenidos a Brujas ¡A Brujas! ¡Ay, mi gallo! Amigos, apenas lleguen a Brujas, saliendo de la estación de tren, se van a encontrar como a menos de tres minutos Este lago que se llama Minewater, el lago del amor, tiene muchísimas leyendas de los locales No sé si todas sean ciertas, pero si vienen en un tour guiado tipo free tour o así que es recomendadísimo Pregunten de alguna leyenda que se sepa al guía sobre por qué la llaman el lago del amor Está precioso, si llegan a tomar fotos, taguenos, coméntanos si han venido aquí, si les gusta este lago Y amigos, ahorita estamos cruzando una de las puertas más gigantes que he visto en toda mi vida Y detrás de ellas está Bihankov, un lugar bastante sorprendente porque también brujas Tenía veguinas, vivían justo aquí, no estoy segura si solamente mujeres viven aquí Pero es increíble, vale la pena, tiene su propio monasterio y creo que los va a llevar a conocer Si pensaban que esas eran las únicas casas, no, entre siguen caminando Y caminos van a dar cuenta que era todo un pequeño mundo para ellas solas, alejadas de todo Predicando, encontré a los protestantes, entonces es precioso, esto es considerado patrimonio de la humanidad Por parte de la UNESCO, está precioso ¿Se acuerdan del monasterio que les dije? Aquí está, famoso y emblemático, vean qué preciosura en medio de todo esto, wow Hay una leyenda, lo que no estoy 100% segura, pero se los voy a compartir porque se me hizo fascinante Y es que obviamente como les dije antes, solamente las veguinas eran las únicas que tenían permitido Entrar a pues este como, esta pequeña privada, llamémosla así Y entonces dicen que en esta puerta gigante que les grabé, estaba totalmente cerrada Entonces tú tocabas y dabas una contraseña secreta, que solamente las veguinas sabían, las monjas Y solamente así te permitían la entrada, fascinante, igual y sí, igual y no, no nos sabremos nunca Pero se imaginan, como viajen en su mente al pasado, imagínense gente diciendo contraseñas secretas así Ah, perrito negro, y pum, te dejan pasar Interesante Aquí tenemos la primera casa construida por la primera veguina de todo Brujas Esta es la más antigua, por así decirlo, de Brujas Y ahora lo hicieron museo, porque es increíble la cantidad de historia que tiene Si se dan cuenta tiene un pequeño pilar, que la distingue de las demás Es fascinante, tiene el mismo letrero ahí, de que es como la casa así, la oficial de guina Amigos, nueva actualización, empezó a llover, tuvimos que guardar todo Se está mojando todo, Pau trae la cámara aquí escondida Entonces estamos grabando con una cámara de reserva Oigan, disculpen si el audio no está muy bien, pero es que como está lloviendo, pues tuvimos que quitar el micrófono Sin embargo, ahorita vamos a ir a hacer una actividad muy cool La cual consta de un paseo en barco Si solamente tienen dinero para una sola actividad Esa es la actividad que deberían de hacer ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, acabamos de terminar nuestro tour por los canales de brujas La verdad es que es una experiencia que vale muchísimo la pena Y como ya lo había mencionado, si solamente tienen dinero para una sola actividad Esta es la indicada Viajar a brujas es hacer un viaje al pasado que te llenará de asombro Sin importar en qué estación del año la visites Que no te sorprenda que al caminar en sus calles medievales Hasta te olvides de la época en la que vives El corazón de la ciudad se encuentra en la Grote Mark o Plaza Mayor de Brujas En cuanto estés ahí, entenderás el por qué Es una de las ciudades más bonitas del mundo Declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Oigan amigos, si ustedes gustan pueden subir a la torre Para tener unas vistas increíbles de la ciudad de brujas Pero lo único importante que tienen que saber Es que solamente dejan pasar a 70 personas a la vez Así que lleguen temprano para que puedan subir Oigan, otra cosa que tienen que saber sobre esta ciudad Es que su nombre real no es Brujas La traducción al español la hicieron como Brujas Pero su nombre real es Puentes Debido a la cantidad de puentes que hay en toda la ciudad Miren nada más que tranquilidad Y bueno, en otras noticias Ahorita vamos a ir hacia unos molinos que son muy famosos Esperamos ahí poderles dar unas muy buenas tomas Para que ustedes puedan apreciarlo y disfrutarlo Y si es así, pues ya lo estarán viendo a continuación ¡Suscríbete al canal! Amigos, nos encontramos en la última parada De este viaje inolvidable en Brujas Nos encontramos en estos mismos instantes En nada más y nada menos que en Los Molinos de Christmas No tan visitados por turistas La razón es porque parece ser que está lejos del centro turístico Estos molinos están a tan solo 20 minutos caminando No son demasiado famosos para los turistas Y no suelen incluirlos en su itinerario Sin embargo, si caminan unos 20 minutos Hacia las afueras de la ciudad Podrán disfrutar de un camino agradable Quizá con una cerveza, no lo sabemos Es cuestión de ustedes Y unas calles muy fotogénicas Entonces al final de estas calles Podrán encontrar estos molinos Los cuales merecen ser parte de su itinerario Debido a que las vistas desde aquí abajo son increíbles Son cuatro molinos en total Sin embargo, esta vez están cerrados Por lo que tenemos entendido Solamente a uno se puede acceder Si ustedes llegan a venir en verano Igual y los pueden encontrar abiertos Y ya nos platicarán qué tal les pareció Y bueno amigos, así es como finalizamos otro de nuestros videos Y esperamos si les haya gustado Que les haya dado ganas de visitar este lugar Y si fue así, no olviden darle like Suscribirse y compartir este video con sus amigos Tampoco olviden activar la campanita de notificaciones Para que así no se viera ninguno de los siguientes videos Porque vamos a estar sacando aventuras muy buenas Muy divertidas y muy cool para todos ustedes Así que se vienen cosas muy cool Cosas muy increíbles Nuevas aventuras Porque esto es tan solo el principio Hasta el próximo video Adiós